¡Ah! ¡Dandasama! ¡Taihei! ¡Televi ciknakiya! Unos momentos despues ¿Soo iieva? ¿Televi wa? No yo ¡Qué clase de sitio asustaa! ¿Qué? ¿Cono ida televi nai no? Mmm ¿De qué estás hablando, Alan? Mmm... ¿Soree... oもしroe? ¡Vayao! So, pero, jensei. ¿Nani steta no? S... ¿Sono level na no? Pues sí, wey, no mames Nochi no secai saidei no hito ni zunagaru wake Yo te conozco ¿Sukasa chan tachi oikake nadesuko? Yo, kito neesama mo miteru kara Jama suru to koros... ¡No exactamente! ¡No exactamente! Ekshaw to yuki ieru, ¿dotchi no ho ga ii no kona? Yasuke reba ii njanai? Nos vamos a entender muy bien Ah, ¿co dawari wa nai no? Chama-sama, ii ¿Donna zaistu de mitemo ii no yo? Asi se habla, ya loyeron Sore ni... ...tame ni... ...zibu ni sitio no nai televi o oite kurelu te yu no yo ...sugoku siahase jajai Ese es un verdadero hombre Sosite, kou iitan... ...sasaiate... ...sou yu fufu ni boku wa nari taai Tene? Nada mal, niño De... ...sore o kite o yome san wa kimosugite daibakshu... Eres un monstruo Yubiwa suyo, yubiwa Eeeh... ...demo uchi no o yome san so yu no? Si, si, tu... ...obvio... ...obvio... Chikani... ...taka yubiwa o sektiokteki ni hoshigaro... Tranquilo, tranquila, Ramírez Mata se Oh... ...furoagari no o yome san... ...hajimete mo... ... Ay no, wey, que triste, quitan eso Soy fan de este hombre ¡Ah! Al día siguiente ¡Ahí te voy San Pedro! ¡S-sos chiquit! ¡Qué taga! ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! ¡Eh! ¡Eh! ¡To! ¡Dana-sama! ¡Justo! ¡Ey kai! ¡Uchisitko! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Estuvo cerca! ¡Uchisitké, Dana-sama! ¡Dakedo! ¡Ay no kata-chaga! ¡Sonna ni hosin da! ¡Pues sí, wey, no! Esos bastardos me mintieron Tranquilo hombre, tranquilo Tranquilo hombre, por favor, tranquilo Es hermosa Algunos centímetros más tarde Si ves estos指os, me recuerdas lo que hoy es el día de hoy Y eso es probable que sea un brillo Ay, qué bonito No sabía que eras poeta Fin 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 Gracias por ver el video.